...el orden público en el pasado. Hoy sale bajo una doctrina con un equipamiento estandarizado por las Naciones Unidas para ser empleado en el control y restitución del orden público. La Fuerza Armada, aprovecho nuevamente para decirlo, no usa armas letales. Así que todos esos violentos, todos esos actos violentos que han generado muertos, que a todos nos duelen, porque todos son venezolanos, civiles y militares, que a todos nos duelen, bueno, es producto de la misma violencia que se ha desatado. Y son grupos que han venido operando y han venido gestándose con el patrocinio y el financiamiento de factores políticos, de eso no hay absoluta duda. Ahí están las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y cómo se ha tejido una estructura paramilitar. Yo he citado aquí varias veces a un señor que estudia mucho este tema, que se llama Max Manguari, del Centro de Estudios Estratégicos de los Estados Unidos, que habla de las bandas de tercera generación, primera, segunda, tercera generación. Bueno, sencillamente son las bandas criminales donde hacen vida en cualquier parte del país, pero ya en asociación con sectores políticos para perturbar la paz social y para hacerse del poder político. Eso es parte de lo que está sucediendo aquí, porque sin duda alguna hemos visto jóvenes de Ciudad Bolívar aquí en Caracas, jóvenes del Táchira en Valencia, y así sucesivamente. Y en Táchira hemos visto paramilitares colombianos pasando para el territorio venezolano a hacer desmanes, a hacer desmanes. Uno de esos desmanes ha sido precisamente los ataques y los asedios a las instalaciones militares, que nosotros rechazamos profundamente. Ha sido una afrenta contra el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nunca lo vamos a olvidar. Esto no tiene precedentes. Y sabes qué, José Vicente, que en estos ataques, en estos asedios, hay una virtud que hay que resaltar. No ha habido ni un herido ni un muerto que en respuesta a esos ataques con armas haya producido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos resistido estoicamente en cada uno de esos puestos, con una actuación profesional y de principio, precisamente para no cometer aquellos desmanes que se cometían en la Cuarta República.